Parece que han sido cuatro gotas, pero no voy a hablar muy alto porque aún nos queda camino. Está fregando ahora. Esto, que yo lo que hago es guisar la carne con un montón, un montón de verduras. Ahí lo veis que hay mucha más verdura que carne. Pero al final hay que pensar también en los datos, en lo objetivo, en lo que es así y punto, ¿no? Y bueno, pensar simplemente. Pero bueno, esta es la historia del pelo. De la huevera, ¿verdad? A ver, aquí está la hueva. Vaya inventos. Buenos días. Bueno, venía yo hoy atacada porque tenía una cita médica aquí en el hospital y estaba nerviosísima. Pero, ay, bueno, en realidad sigo igual que antes porque era una visita un poco general. Así que sigo un poco igual que antes. Ahora me tienen que derivar a otra consulta diferente y ahí ya me dirán. Así que bueno, hasta dentro de unos días no lo sabré. Pero venía yo atacada. Así que bueno, ya me voy tranquila. Aquí. Ahora ahí está. al final me ha dado tiempo a hacer muchas más cosas de las que me pensaba que me iba a dar tiempo como tenía la cita del médico bastante prontito pues al final me ha dado tiempo a llegar a casa y hacer un poco todo porque ya tengo hecha la comida que la verdad era muy rápida que yo las lentejas las hago súper rápidas eso es lo que tengo unas lentejitas y luego eso la lavadora he puesto la lavadora ya la he tendido y todo y ahora ya pues me falta limpiar un poco como me he ido con las habitaciones recogidas y todo se ha quedado mi padre aquí con lucía que se lo ha pasado pipa haciendo puzzles verdad y luego está jugando con la caja registradora y bueno lucía es que se pone la capucha en casa y siempre ella si tiene capucha en el abrigo en la sudadera donde sea le encanta ir con la capucha puesta tiene ella mucho estilo verdad hay el lavavajillas que lo estaba escuchando ahora antes lo he recogido que estaba ya todo limpio y ahora lo he dejado limpiando sé que me gusta limpiarlo cada poco tiempo no lo limpio o sea no lo dejo mucho tiempo sin limpiar a ver si me explico porque estoy un poco espesa yo estos días bueno que lo limpio bastante a menudo así que lo he dejado ahí con vinagre y bicarbonato a temperatura así bastante alta el programa con la temperatura más alta y queda reluciente no le he tenido que brotar ya os digo mucho por dentro ni nada porque estaba bastante bien y con la lavadora hago lo mismo no la dejo mucho tiempo sin limpiar cada poco tiempo la doy una buena limpieza por dentro la pongo a una temperatura alta y así la mantengo siempre siempre limpita y aleré monta de coche lére no quiero monta de coche lére que me mareo lére que me mareo lére que me mareo lére que me mareo lére muy bien y mientras está por ahí el robotín el robot aspirador trabajando pues he dicho mira sabes que que me voy a poner a adelantar la cena también he metido unas patatas con tomate y especias al horno luego le pondré un chorrito así de limón estoy exprimiendo limón y luego ya solamente es poner el pescado encima y dejarlo 15 minutos que se haga y ya sólo ese paso de las verduras pues nos ahorra muchísimo tiempo la verdad porque así luego si estamos jugando por ahí por la calle o dando un paseo o lo que sea pues no tenemos tanta prisa de llegar a casa o con la bañera y tal realmente mientras estén en la bañera yo tendré el pescado en el horno se termina de hacer y listo va a ser salir de la bañera y a comer el pescadito vale hace más frío de lo que me pensaba y nos están cayendo unas gotas justo estaba yo pensando espero que no llueva nos hemos alejado mucho de casa y de cualquier sitio en el que nos podamos resguardar así que no sé si va a ser una aventura o si sólo van a ser unas gotitas vamos a ver si no acabamos completamente caladas parece que han sido cuatro gotas pero no voy a hablar muy alto porque aún nos queda camino y lucía ha querido parar por aquí a jugar un rato y ahora tengo calor esto es la primavera que llueve se nubla sale el sol hace frío hace calor ayer fue festivo y estuvimos en casa la verdad que hizo un tiempo por aquí de invierno muchísimo frío y al final pasamos todo el día en casa pero bueno muy bien porque vino la prima a jugar con nosotros y estuvimos aquí entretenidísimo nos lo pasamos pipa al final se quedó a comer y bueno estuvo prácticamente toda la tarde también con nosotros y bueno es que tuvo un detalle precioso la verdad que es que tenemos unos sobrinos que son tesoros 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 y ellos siempre tienen este tipo de cosas piensan mucho en jorge y en lucía bueno y en nosotros también y siempre tienen unos detalles muy bonitos y es que bueno mi sobrina con otros niños y tal habían hecho como una especie de mercadillo con sus propios juguetes sus cosas y ella vio unos coches y pensó automáticamente en jorge dijo esto a mí a mi primo le va a encantar y se los compró con su dinero y se los trajo mira me pareció ay tremendo así que la estoy más achuchando la dimos las gracias y jorge estaba emocionadísimo de que su prima ya pensaba en él en su cumple también se lo hicieron a lucía a otros sobrinos también los que estoy aquí medio haciendo la cama medio hablando con vosotros y eso es que tienen unos detalles tan bonitos que me emocionan la verdad son unos tesoros a ti te trajo este la prima verdad este muñequín que este no es del mercadillo ese que hicieron este es de ella de su casa vamos y tiene otro también de la otra prima verdad tienen chupete y ella me pregunta que dónde están sus chupetes de cuando era bebé como estos bebés pero le digo es que tú no tenías chupete y dice porque digo porque tú querías otra cosa dice la dedita digo sí eso por aquí está el trabajador está fregando ahora bueno fregar fregar no friega lo que hace es pasar la mopa con agua entonces eso ayuda mucho también para el polvo para quitar sí que es cierto alguna manchita o algo así pero fregar fregar lo hacemos nosotros la verdad que es genial para mantenimiento así diario el robotín este pero luego sí que es cierto que ya la limpieza más profunda pues la hacemos nosotros y bueno el otro día me visteis ahora que estoy viendo aquí la campana de fondo también limpiar la campana y también es algo que no me lleva nada de esfuerzo porque lo hago también bastante bueno tampoco bastante a menudo diría yo pero es algo que no coge mucha suciedad porque nosotros solemos cocinar en este otro lado que es donde tengo la olla porque es donde hago prácticamente todo luego también en el horno que al final pues no interfiere en la campana y lo poquito que hacemos aquí al final es alguna tortilla un huevo a la plancha y algunas veces pues también filetes de ternera pues eso ya sí que es más freírlo o las pechugas o a lo mejor alguna hamburguesita de legumbres pero vamos que aquí lo que es trabajo trabajo de campana extractora no hace prácticamente nada entonces no se mancha mucho esa es la suerte y la podemos limpiar muy 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 fácilmente lo que hago es quitarle las chapitas estas y esto primero le doy así una lavadita y luego va directamente al lavavajillas y en el lavavajillas me aseguro que con agua al final muy 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 caliente con ese proceso se quita la grasa perfecto y ya por dentro es que prácticamente no tiene nada ya os digo entonces bueno es pasarlo y lo poquito que tiene se va enseguida aquí ya tenemos la comida para hoy que son unas patatas con carne que me lo pidió lucia cuando estábamos haciendo el menú verdad normalmente les suelo preguntar qué quieres comer para la semana que viene para ponerlo en el menú y ella me da ideas verdad y la semana pasada me dijo patatas con carne así que esta semana tocaba hacer patatas con carne y otra cosa si va a decir si me acaba de olvidar completamente esto que yo lo que hago es guisar la carne con un montón un montón de verduras ahí lo veis que hay mucha más verdura que carne pero hago bastante cantidad para hacerlo de dos veces así una lo cocino para hoy y la otra la dejo ya guisadita la congeló cuando se enfría y después para otra vez ya solamente le tengo que añadir las patatas o algunas veces lo hago también con arroz y ya se acaba de llenar la cara de cacao bueno de vaselina me he dado yo un poco y ha cogido ella y se me voy a dar yo también pero es que tienen por aquí por el pelo todo toda la cara básicamente no lo habrás gastado por si tienes el cuello entero no no te lo he gastado no lo has gastado no mira que aliviadora si estoy leyendo ahora este libro he terminado ya bueno os hablo primero de este el poder de la sensibilidad desde que habla un poco de pues de eso de la alta sensibilidad y de que no todo es malo que también hay fortalezas dentro de esa alta sensibilidad porque yo a veces no las veo bueno ya os hablaré más de este tema si os interesa pero me está gustando mucho me está abriendo un poco los ojos y bueno me está ayudando que es lo que yo buscaba un poco no pero el anterior el anterior que os puse el otro día que es al final bueno os pondré una foto por aquí porque ya no lo tengo hoy lucía con la maleta para arriba y para abajo pues me encanta ver ese libro porque al final te has dado cuenta vamos me he dado cuenta es como que yo hablo para mí misma que que todos necesitamos pensar más pero más objetivamente que al final siempre también que sí somos una conjunción cuando pensamos de lo que sentimos y de la lógica al final no de un razonamiento lógico y de los sentimientos de las emociones pero hay veces que yo siento que últimamente nos quieren llevar por un camino y que no pensemos nada más que este camino porque fíjate esto que mal no y claro sí es lógico todos podemos pensar que algo es bueno algo es malo y creo que un poco más o menos todos tenemos la misma conciencia de lo que es bueno y lo que es malo no por eso es fácil llevarnos por ahí por las emociones pero al final hay que pensar también en los datos en el objetivo en lo que es así y punto no y bueno pensar simplemente que luego cada uno tendremos nuestra opinión o nuestra forma de ver las cosas por supuesto nuestro punto de vista y también bajo nuestras circunstancias pero por lo menos pensar siento que se está perdiendo un poco eso así que bueno me ha gustado el pensar me ha hecho pensar ese libro y creo que me va a hacer pensar más todavía porque me va a venir en muchas situaciones y además siento que ya lo estaba poniendo en práctica porque muchas de las cosas que dice como para poner en práctica con niños nosotros lo hacemos cada día pero inconscientemente porque es nuestra manera de ver las cosas y lo hacemos así día a día no pues en la cena en momentos de juego en las comidas siempre comemos cenamos desayunamos juntos entonces es muy fácil tener este tipo de conversaciones o de momentos en los que charlar ciertas cosas o poner en común ciertas cosas y me ha gustado ver que el camino lo llevo ya trazado pero me lo ha abierto un poquito más no no sé bueno creo que me estoy enrollando con este libro porque al final pues oye a las que os interese os interesan ahí a las que no no pero yo me pensaba que iba a ser pues como muy comercial muy así y no luego me ha resultado bastante práctico y y además pega como buenas bofetadas esos son los libros que a mí me gustan los que te dicen despierta que hay otras cosas vamos a dar un paseo y espero que no llueva uy está sonando el timbre me parece escuchar el telefonillo no sé creo que es la vecina de arriba porque el vamos a ver un paseo y lo que os digo a ver si no nos llueve porque otro plátano no tengo si no nos queda este tenemos que hacer la compra ya estoy por aquí y nos ha pillado viento mucho frío nos ha pillado hasta lluvia y de todo y yo quería hablar de mi pelo y creo que ahora es el momento en el que peor tengo el pelo de todo el día pero bueno pues así tal cual hablamos no pasa nada de hecho me gusta así salvajillo pero bueno que os cuento que ayer dije venga me lo voy a rizar porque había pensado en rizar me lo a ver es que a mí esta parte siempre se me riza un montón de siempre realmente se me riza mucho por aquí y por la parte de dentro así por aquí abajo pero no me animaba yo a rizar me lo porque pues porque al final yo el pelo menos suelo lavar por la noche y aunque me lo deje secar así al natural y se me queden estos rizillos luego después de dormir o sea por la noche pues como que se me aplasta y se me cae pero el otro día me acordé que yo tenía ahí una espuma como se llama fijadora bueno espuma de esta para el pelo que no sé ni cómo se llama porque no tengo ni idea de estas cosas y ya como que no es que estoy tan poco puesta en cosas de cosmética y sobre todo del pelo y tal como ya no uso nada pues estoy un poco perdida pero bueno que tenía ahí una espuma de esas que estará caducada que como es para el pelo me ha dado igual pero estará caducadísima pero bueno que me la puse y luego cuando ya lo tenía seco pues antes de dormir me hice una trenza y he dormido con una trenza y eso es lo que ha hecho que no se me caiga del todo y bueno está más o menos bien pero ya os digo que ahora con todo el lío del viento y la lluvia pues no sé por aquí se me ha caído muchísimo no sé si sabéis porque iba a ir a mercadona a buscar un producto así que que me hiciera un poco ese efecto no de crear un poco el rizo como ayudarme a que se cree el rizo y ayudarme a que se quede también no sé por qué iba a ir a mercadona supongo que porque allí es como muy fácil ver las cosas por lo menos para mí es muy fácil ver todo lo de cosmética tienen así pocas cosas y bueno es como fácil no pero bueno esta es la historia del pelo ya sólo me queda terminar la lista de la compra el menú para la semana que viene porque vamos a hacer la compra hoy a ver si no es que últimamente se me hace como súper tarde cuando llegamos con la compra y ya nos ponemos con la cena directamente a veces tengo que guardar la compra cuando los niños están ya dormidos bueno como que hemos cambiado el horario de la compra y se me hace muy difícil grabársela pero bueno lo voy a intentar a ver si puedo porque vamos a hacer hoy la compra y a ver si puedo grabársela y bueno tengo un montón de cosas que esto también os lo quería decir pendientes de grabaros porque me habéis dejado muchísimas sugerencias que por cierto todas las que tengáis dejándolas por aquí que yo me las guardo todas y eso que tengo muchísimas cosas para haceros para responderos por aquí y sobre todo de comentarios que me habéis ido dejando y sobre todo también os quería comentar cambios que he hecho en la rutina facial cuando subí el año pasado las dos rutinas de noche y de día os dije que si cambiaba alguna cosa algún producto que os lo enseñaría y he cambiado alguna cosa yo creo que la esencia es la misma pero bueno os quiero enseñar lo que estoy utilizando ahora porque he cambiado algunas cosas y luego también bueno es que tengo muchas cosas pendientes pero bueno os iré enseñando poco a poco y espero que tengáis muy muy buen fin de semana que hayáis pasado un buen puente si habéis tenido y por aquí nos vemos que es el domingo el día de la madre a ver si os grabo un poquito y lo compartimos juntas y por aquí nos vemos vale un besazo enorme chao lucia está clasificando estos puzles vas a hacer a beniholi y jorge por aquí que has cogido los cartones y los he pegado el pegamento está verde está verde del cartón de la huevera verdad a ver si está verde del cartón de la huevera verdad vaya inventos y 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